Hola, saludo mis amigos de YouTube, ¿cómo les va? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección. Ahora, el que vamos a revisar a continuación es la decimosegunda entrega ya de la colección Auto de Policía y la última entrega de la colección Auto de Policía, así es. Ya no me queda ninguno para terminarla, de hecho la colección ya la terminé, ya se me acabó, ya está completa. Y como pueden ver, el turno en esta ocasión se trata de el For Crown Victoria, año 1999, de la Policía de Chicago, Estados Unidos, versión Welly. Y bueno, voy a partir este video review mostrándole antes que nada unas cosas con las que venía esta entrega, como por ejemplo, venía con este álbum de figuritas de la colección. Y también venía con esta carpeta, donde tengo todos los fascículos de toda la entrega, de todos los autos que me he comprado de esta colección. Y bueno, dejemos eso a un lado y comencemos con el video review. Bueno, aquí pueden ver este hermoso auto de policía, muy lindo, tal como les dije en el principio, este es de la policía de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Y entre sus detalles podemos ver, por ejemplo, las letras rojas dicen Police. También ahí pueden ver una estrella, que es el símbolo de la policía de Chicago. También ahí pueden ver el eslogan de la policía, el lema de la policía de Chicago. We serve and protect. Nosotros servimos y protegemos. Ahí pueden ver otro logo más de la estrella de la policía de Chicago. También pueden ver que ahí dice el número de informaciones de la policía y el número de emergencia de la policía. Polis, 8148, y aquí la patente también dice 8148. También dice la palabra, en ambos lados la palabra cauchón, precaución. También tiene el logo de Ford. También tiene sus luces traseras pintadas en color rojo. Su tubo de escape. También podemos ver que las sirenas, lamentablemente, no tienen color, no están pintadas. Plástico transparente para las ventanas. También pueden ver la parrilla frontal, como por ejemplo, que en el radiador tiene el símbolo de Ford. Las luces, el parachoques, los intermitentes. Y además, también ahí tiene otro logo, otro número 148, que no lo mencioné del otro lado. Pero también tiene los mismos detalles del otro lado. Y ahí tiene ese detalle adicional que es el depósito de combustible. La tapa del tanque gasolina. Además, como todos los autos a escala, se les puede abrir las puertas para simular que fuera un auto real. Y también pueden ver los detalles del interior, como por ejemplo, el volante. El radio de comunicación de la policía. Los asientos. Este parece que automático y no tiene, no tiene lamentablemente para en qué cambio. Creo que automático. También tiene la guantera. También se le ven los pedales. Una jaula que separa el... ¿Cómo se llama? La parte trasera de la delantera. Muy lindo. También esa fricción. Si lo echamos atrás... Se mueve... Si lo echamos atrás y lo soltamos... Puede andar solo. Y ahora vamos a un comparativo. Aquí lo tenemos en comparación, por ejemplo, con el Land Rover Defender de la Policía Española. Pueden ver claramente que son... De tamaño son diferentes. Este se ve más alto, pero este se ve más bajo. Y además, de largo también tiene diferencia que este es más corto y este es más largo. Y ahora otro comparativo más. Ahora, en este caso, la camioneta Ford F-150 de México. Podrán darse cuenta que, por ejemplo, las balizas son iguales. Que el mismo modelo de baliza y no tienen color. Pero sí son casi iguales en longitud de largo. Y de alto no tiene... No tiene gran tamaño. Tal cual ustedes pueden ver. Y bueno, para terminar este video de review, les recomiendo a todos este auto. Les recomiendo a todos este auto policial. Si aún... Si se dan cuenta que aún lo venden en kiosco, cómprenlo. O si también lo ven por internet, pueden comprarlo. Y además decirles que hasta ahora no he visto ni una colección de vehículos que me interese. Pero yo les voy a avisar si veo una colección de autos de colección. Si yo veo una colección de autos. Yo les voy a avisar. Pero hasta el momento no he visto ninguna colección. De vehículos que me interese. Pero tal como les dije, yo les voy a avisar. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Soy TF Coyote F1. Nos vemos en otro video review más. Chao, que estén todos bien. Cambio y fuera. ¡Vamos!